Muy buenas noches a todos, tenemos mucha información preparada para todos ustedes. A continuación, algunas de las noticias que les presentaremos hoy en Telepaís. Asesinato en Pedro Lorenzo. La policía de la guardia presentó al sospechoso de matar a un hombre a machetazos. Robo en una tienda. Un delincuente sustrajo un celular y una computadora portátil de un taller de reparaciones en la cuchilla. Se resisten al traslado. Comerciantes ambulantes del abasto quieren mudarse al nuevo mercado recién el próximo año. Exporta cemento boliviano. El producto se vende a Paraguay y Argentina. La Cámara de Exportadores lo destaca. Paro de 72 horas. El Sindicato de Trabajadores Universitarios anuncia que la medida se llevará a cabo a partir del próximo lunes. Fuga de reos en Brasil. 26 presos hicieron explotar el muro de una cárcel en Mato Grosso y se escaparon. A las 19 horas con 45 minutos llega Telepaís, edición central. Aguérdenos. ¡Gracias! ¡Gracias!